Cuando te besé Yo te paso a buscar Prepárate, pero que no se entere aquel Que te robé Y lo vas a olvidar Porque conmigo, baby, la pasas muy bien La pasas bien Porque cuando te besé En tus labios me enredé Yo no me puedo olvidar De cuando tocaba tu piel Y sabes que fue distinto Cuando tu cuerpo probé Yo no me puedo olvidar De como tocaba tu piel Porque cuando te besé En cuatro te imaginé Yo no me puedo olvidar De como besaba tu piel Y sabes que fue distinto Cuando te puse en pose Yo no me puedo olvidar De como besaba tu piel Cuando te besé Yo no me puedo olvidar De como besaba tu piel Fue distinto No sé No sé, yo no me puedo olvidar De como besaba tu piel Te juro, mami, de ti no me olvido Recuperemos el tiempo perdido Vente conmigo, olvida a tu marido Esta noche te robo Yo soy tu bandido Mándame la di que yo llego activo En el motel tengo el cuarto exclusivo Tranqui, mami, llevo preservativo Y te paso a buscar Prepárate Pero que no se enteré Aquel Que te robé Y lo vas a olvidar Porque conmigo, baby La pasas muy bien La pasas bien Porque cuando te besé En tus labios me enredé Yo no me puedo olvidar De cuando tocaba tu piel Y sabes que fue distinto Cuando tu cuerpo probé Yo no me puedo olvidar De como tocaba tu piel Porque cuando te besé En cuatro te imaginé Yo no me puedo olvidar De como besaba tu piel Y sabes que fue distinto Cuando te puse en pose Yo no me puedo olvidar De como besaba tu piel Cuando te besé Yo no me puedo olvidar de cómo besaba tu piel Fue distinto, no sé Yo no me puedo olvidar de cómo besaba tu piel Rikome, Rik Rikome Gocho, Gocho On it, nami On it on the beat